Lo digo de esa zona, sobre todo... Está pasando en muchos municipios, efectivamente. Lo digo de esa zona, sobre todo porque los mensajes les llegan... Vamos... Es importante que seamos los más redundantes. Inmediatamente de mandar el mensaje, también se va a hablar con APUN, la televisión pública, para que mande ese mensaje. Se difundirá a través de las emisoras tradicionales, emisoras radioanalógicas, evidentemente. Cuando vuelva la luz, cuando vuelva la cobertura, una persona que está en tránsito y pase por estos municipios, inmediatamente va a recibir el mensaje. Porque estos mensajes los puedes poner en un periodo de carencia. Puedes decir que durante una hora, todo el que entra y salga de la zona lo reciba. Con lo cual, vamos a buscar esa redundancia. Evidentemente, pueden darse situaciones. Vamos a tratar de ser todas las agencias que estamos aquí, lo máximamente redundantes, para difundir el mensaje. Vale. Perdonad, una pregunta. ¿Tenemos constancia de los municipios que están sin luz y sin ningún tipo de comunicación o no? Es que lo digo porque a mí, por ejemplo, me ha dicho el alcalde de John Bay que ellos estaban sin luz. Claro, la luz va y viene, la luz va y viene.